Hola a todos, me llamo Bárbara Miñarro y soy la coordinadora de medios digitales y eventos aquí en Ruby City. Para los que no saben, Ruby City es un centro de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto Sir David Adje. Hoy les voy a platicar un poco sobre la artista conceptual Teresita Fernández y su obra Burnout, que es parte de la colección permanente de Linda Pace Foundation. Bueno, síganme para adentro. Bueno, acabamos de llegar a la Galería 1 en el segundo piso aquí en Ruby City. Las obras que pueden ver a mi alrededor pertenecen a la exposición inaugural Waking Dream. Artistas que vas a poder encontrar en esta exposición son Leonardo Drew, Glenn Ligon, Rachel Whiteread, Robin O'Neill y por supuesto Teresita Fernández. Teresita Fernández nació en Miami, Florida, pero ahora vive en Brooklyn, Nueva York. En su trabajo ella muchas veces trata con temas sobre fenómenos naturales, por ejemplo con lluvia de meteoritos, formaciones de las nubes, fuego y hasta el cielo nocturno. Recientemente su trabajo fue visto en el Peres Museum of Art en Miami y próximamente va a estar en el Museo de Arte de Phoenix. Y ya por fin llegamos a la obra de Teresita Fernández titulada Burnout. Burnout está compuesto de un relieve en la pared de cubos de vidrios tintados que difuminan su material en una ilusión de luz brillante. Las sombras cambian según la hora del día, ya que ver su obra moviéndose a través de un espacio es fundamental para su trabajo. El trabajo de Fernández se caracteriza por un interés en la percepción y la psicología de mirar, por lo que alienta al espectador a conjurar sus propias asociaciones personales con el paisaje, que a la vez se convierte en parte del significado detrás del trabajo. Esta solo fue una de las muchas obras que puedes encontrar en la exposición Waking Dream. Si quieres conocer más de nuestra colección permanente o de la Fundación Linda Pace, visita nuestra página de internet www.rubycity.org y no se te olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Bárbara Miñarro y fue un placer pasar este tiempo con ustedes. Gracias.